Hoy, Día Mundial de la Madre Tierra, colectivos ambientalistas y agroecológicos celebran esta semana la segunda edición del Festival de la Papa Nativa en el Jardín Botánico, ubicado en el Estado de Mérida. Allí exhiben variedades de cultivos nativos que nuestros agricultores rescatan y siembran. Hay degustaciones de especies autóctonas, actividades culturales, música, teatro y títeres, entre otros. Estamos celebrando esto porque hoy es Día de la Madre, es un evento internacional. En muchos países hoy se está celebrando el Día de la Tierra Madre, como si lo traduviéramos sería el Día de la Tierra Madre. Y se celebra este año, o casi siempre se celebra con un producto nativo. Y en Mérida lo estamos celebrando con nuestra papa nativa. La diferencia de la papa es que esta papa se produce sin ninguna clase de venenos, no se le echa ninguna clase, nosotros le echamos puro biológico a esa papa. Y esa tarda como un año, casi un año, de siete, ocho meses al año completo. Y esa es muy buena papa para comer. Y entonces tiene otra diferencia de la papa que no es la propia nativa de la comunidad. Esa tiene otro sabor y hay que echarle venenos y no se produce igual. Acá tenemos una lista de aproximadamente 35 variedades. No todas tienen, y eso es parte de la actividad que se va a hacer en este cofestival, que es darle el nombre. Por eso lo llamamos el bautizo de las papas. Porque parte de este material es un material que ha sido repatriado, incorporado recientemente a la comunidad de Gavidia. Y a través de una serie de parcelas demostrativas y trabajo de seguimiento, de monitoreo, se está tratando de caracterizarlos para volverlas a retomar y bautizarlas este viernes 13. Es muy importante que nosotros conozcamos nuestros productos, no solamente que eran nuestros, desde nuestros ancestros, sino que además estos productos son cultivados sin uso de agrotóxicos. La herencia capitalista inoculada en los seres vivos, a través de su modelo de producción agrícola, pudiera acabar con la especie humana. Por eso reconocemos la importancia de rescatar semillas autóctonas para producir alimentos sin manipulación genética, que nos permitan consumir comida sana. Pero hace falta que estas experiencias sean estudiadas, evaluadas y discutidas para construir estrategias viables para que juntos contribuyamos a golpear el sistema de producción dependiente, contaminante y destructor del planeta que predomina todavía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.